Muchas bendiciones del Señor. ¿Alguna vez usted le ha dado cabeza a ese versículo que dice, mejor es vivir en un terrado que con una mujer rencillosa? ¿O usted ha pensado en el versículo que dice que la mujer rencillosa es semejante a una gotera continua en tiempo de lluvia? ¿Alguna vez usted ha escuchado una gotera en una casa, ti, ti, ti? Señores, caen en el mismo minuto. O sea, es constante, es constante. Y Dios nos compara cuando somos rencillosa con una gotera continua. Eso altera la atmósfera. Eso le altera las emociones a cualquiera. Entonces, si usted está lidiando con problemas de pleito, de rencilla, de contienda, yo le voy a decir algo que a mí me ayudó. Dios no nos hizo a nosotros para querer controlar a los maridos. La mujer busca sentirse segura cuando sabe lo que el marido está haciendo en el celular, cuando sabe a dónde él va, cuando el hombre le da reporte de todo. Eso no es seguridad. Es una falsa seguridad. La seguridad suya tiene que venir primero de Dios. Hasta que usted no aprende ese principio, usted va a estar alterada internamente porque usted va a estar pensando, y más con lo bombardeo que hoy día hay de que los hombres son estos, que los hombres no sirven, que los hombres estos. Los bombardeos que hoy día hay es para que nosotros vivamos en un as de inseguridad constante creyendo que nuestros esposos van a ser tal o cual cosa. Si Dios te ha dado un buen hombre o te ha dado un hombre, un marido, no es el pleito el medio de tú resolver las situaciones. Y hay hombres que se cansan de que la mujer esté tiqui, 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 peleando. Se cansan. Te voy a decir por qué. Porque el cerebro del hombre no maneja los pleitos como lo manejan las mujeres. Las mujeres somos expertas. Cuando tenemos la razón, Sabemos durar 20 minutos, tomamos un break y al otro día pasamos el pleito de ayer para el día siguiente. Entonces, esa no es la manera correcta ni sabia de lidiar con ciertas situaciones. Y peor, si la mujer tiene ministerio, si es maestra, es más diestra en cómo pelear con el marido. Si es ministro del altar, déjeme decirle, va a saber cómo echar el pleito. Entonces, si nosotros queremos ser un poquito más bíblica, hay conductas que tenemos que entender que dependen de nosotras quitarla y erradicarla. No vas a dejar de ser peleona porque tu marido cambie. Y no creas la mentira que dice, no, yo peleo porque él me hace para pelear. Eso es mentira. Usted pelea porque el pleito es como una manera de liberar la tensión, el estrés. Y quién sabe cuántas cosas, pero al final el entorno de nuestros esposos realmente se vuelve insostenible. Una contienda constante le altera el sistema a los hombres. Dios no te dio un marido ni para que lo controles, ni para que sea su mamá, ni para que siempre pienses que tienes que decirle cómo hacer las cosas. Muchas veces los pleitos en los hogares comienzan cuando no hay uno que cede. Y los hombres se cansan muchas veces de ser siempre ellos lo que ceden porque la mujer, no quiero tener pleito con mi mujer, no quiero tener pleito con mi mujer. Va a llegar un momento que si tú no erradicas esa conducta, mujer, el hombre se va a ir, va a buscar otro escape. Entonces, ¿cómo lidiar con esto? Desautoriza la razón. La mujer pelea porque siente que tiene la razón. Si tú entiendes que tiene la razón, vas a tener argumento para pelear. Quítale a la razón la razón y vas a empezar a darte cuenta cómo manejar la situación de manera adecuada o conforme a lo que la palabra establece, nos va a costar. Porque es como que si tuviéramos en nuestro ADN pleito, 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 pleito. A muchísimas mujeres les gusta liberar la atención peleándole al marido. Le pelean por cualquier cosa. ¿Qué si dejó la media? ¿Qué si dejó el zapato? ¿Qué si dejó este? ¿Qué si dejó aquello? No es lo correcto, no es lo sabio. Tenemos que procurar decirle a Dios, ayúdanos con esta área de mi carácter que yo no sé cómo manejar o que yo no sé cómo controlar porque después va a ser peor. La contienda no es el medio para nosotros resolver las situaciones. El pleito tampoco va a ser. Cambia la atmósfera. Cuando usted viene entrando con la atmósfera de pelear, ya hace rato que su marido lo sintió y usted también ya sabe cuando viene con la proapuesta para tirar el pleito. Nuestros hogares deben ser hogares custodiados y velados y más en estos momentos donde las tinieblres están buscando cómo atacar nuestras casas para que el testimonio de Cristo en nuestros hogares esté siendo más vituperado, más cuestionado, más expuesto a vergüenza. Yo sé que tú amas al Señor. Entonces, cuando nosotros amamos al Señor, vamos a tener que ser más radicales con ciertas conductas que dependen de nosotros. Hay hombres que Dios no lo va a cambiar hasta que nosotras no cambiemos. Hay mujeres que Dios no le puede cambiar primero al marido hasta que en ella no se dé la transformación. Porque si Dios le cambia primero al marido antes que cambiarla a ella, usted sabe cómo se van a volver esas mujeres manipuladoras, controladoras, en exceso. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que la felicidad de una mujer de Él dependa de qué tanto el hombre haga o no haga. Tiene que depender de que Cristo es tu plenitud. Llena tu boca de palabras asesoradas con sal. Desarraiga el sarcasmo, la ironía. Eso mata las relaciones. Hay gente que son tan sarcástica que usted no sabe si lo que está hablando es en serio o no. Entonces, no le permita a la carne gobernar la relación que usted tiene con su esposo. Dele al Señor el espacio. Y usted verá que Dios la va a enseñar y le va a ayudar cómo lidiar con la rencilla y el pleito. Yo espero haberte ayudado. A mí me costó muchísimo. Estoy cada día lo manejo, cada día lo trabajo. Y siempre hay una razón para pelear y uno incomodarse hasta el tope. Pero también siempre hay una razón para ceder y decir déjame ver si lo puedo hacer como Dios dice. Y te digo que de la manera de Dios es mil veces mejor que a la manera mía. Muchas bendiciones.